El que firma es el que pierde El que firma es el que pierde Ay, eso mismo me ha pasado Serrana Por yo quererte Y me tocó, me tocó perder Y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir Y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder Y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir, me tocó sufrir, me tocó llorar Yo no te pido de que tú me quieras, que solo quiero pedirte un favor Darle yo mi apellido, darle yo mi apellido a ese niño de lobo Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir, y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir, me tocó sufrir, me tocó llorar Con mi pena toita la noche, sin dormirme por ti compañera Y una fuente de amargura, sale de mi pecho afuera Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir, y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder, y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir, y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder Y me tocó, me tocó de amar Y me tocó, me tocó sufrir Y me tocó, me tocó llorar Y me tocó, me tocó perder Y me tocó, me tocó de amar